Gente de Canal 6, aquí estamos esperando al colectivo porque tengo la suerte de poder acompañar al grupo Pasión por la Danza de la Dirección de Deportes que conduce tan magistralmente Dolly Murúa. Vamos a las Termas de Riondo a un encuentro de la danza que hay, que es una puesta en escena excelente. Bueno, yo le voy a dar a Dolly que es la que está al tanto de todo, es una fiesta hermosísima, así que bueno, allá vamos Termas de Riondo. Bueno, buenas noches. Vamos a un festival que se llama Aspa Sumag, muy importante, viene gente de muchos países y bueno, Argentina en su totalidad va a estar ahí presente, así que tenemos el gusto de participar en ese festival. Y estoy muy agradecida a Lilia, a la Dirección de Deportes que nos da el lugar para los ensayos, así que las chicas ahí están ansiosas por llegar porque la verdad, viajar ya es lindo y más cuando uno va a hacer lo que a uno le gusta, que es bailar, con más razón. Así que bueno, el grupo se llama Pasión por la Danza y vamos a ir a pasar unos días muy lindos, aparte de bailar. Agradezco la presencia del canal y bueno, a la vuelta le contamos cómo nos fue. Buenas noches, bueno, primeramente quiero agradecerlos por poder haber venido a vernos, somos Argentinos Somos, nos estamos yendo al festival de Aspa Sumag en Riondo, en Termas de Riondo y nada, estábamos felices acá de compartir este viaje no solamente con la agrupación Argentinos Somos, sino con Pasión por la Danza, así que nada, esperamos volver con muchas cosas lindas y muchas experiencias. Y bueno, gracias a toda la gente que nos acompañó y nos ayudó a lograr este sueño.